El sol emite una cantidad de energía inmensa, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de la humanidad cientos de veces. En el ecuador, el flujo de energía solar puede llegar a mil vatios por metro cuadrado. Esto hace que los colectores solares sean una herramienta eficiente para convertir esa energía en calor, ideal para calentar agua. El colector solar tiene un receptor que capta la energía solar, transformándola en calor. Esta energía calienta un refrigerante que circula a través de tuberías y transfiere el calor al tanque de almacenamiento, donde se guarda el agua caliente. En climas más fríos, el refrigerante es una mezcla de agua y propilenglicol para evitar que las tuberías se congelen. Una bomba de circulación ayuda a mover el refrigerante calentado del colector solar al tanque de agua. Así, el agua caliente puede llegar a nuestras casas o instalaciones, directo al grifo. Si hay escasez de energía solar, como en días nublados, un sistema auxiliar como un calentador eléctrico o una bomba de calor puede proporcionar el calor adicional necesario. Existen principalmente dos tipos de colectores solares, colectores planos y colectores de vacío. Los colectores de vacío son más eficientes en climas fríos o nublados. Cada tubo de vidrio contiene un refrigerante que absorbe la energía solar. El vacío entre los tubos actúa como un excelente aislante, reduciendo la pérdida de calor. Incluso si se daña un tubo, se puede reemplazar fácilmente sin afectar al resto del sistema. Este tipo de sistema puede generar suficiente energía para calentar varios metros cúbicos de agua diariamente, ahorrando dinero y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Al usar energía solar, se disminuyen las emisiones de CO2, equivalente a la absorción de carbono de varios acres de bosque, y se espera que en un plazo de 8 a 9 años. El costo inicial del equipo se amortice por completo.